En primer lugar, destacar lo que esta modificación de contrato supone, que es una disminución de los servicios de la recogida y limpieza que se va a ofrecer por parte del Ayuntamiento a los vecinos y vecinas. Una disminución que, por supuesto, viene de otro recorte que se hizo, creo que fue el año pasado. Entre los dos recortes, el del año pasado y este, estamos hablando de algo más de 1.200.000 euros o cerca de 1.200.000 euros. Y eso va a suponer que el servicio de recogida y el servicio de limpieza viaria va a sufrir una merma considerable. Entonces, una vez dicho eso, que lo creo que al señor Pérez le ha faltado comentar cuando ha anunciado el punto, los recortes que se van a producir tanto en las rutas como en la limpieza viaria, eliminando el refuerzo para la recogida de la hoja y eliminando el refuerzo que se hacía hasta ahora en Navidades y Reyes, porque no debemos de olvidar que este pleno es público y es donde los vecinos también se informan de las cuestiones municipales. Y una vez dicho esto, empezaré mi intervención. No sé si usted, señor delegado de Mientes, sabe que existe un acuerdo, creo que sí lo conoce, entre la empresa adjudicataria CESPA y el comité de empresa de la misma empresa en cuestión. Este acuerdo dice que la empresa se compromete durante la vigencia del presente contrato que mantiene con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, incluidas sus prórrogas, a no efectuar ningún despido de trabajadores de la plantilla por causas objetivas, mejorando en caso la indemnización a los 45 días por año trabajado. Entonces, como con este recorte no solamente se recortan servicios de la ciudadanía, sino que también supone que se van a despedir vía empresa, pero soportado por una decisión del Gobierno, se van a despedir trabajadores y trabajadoras, pues yo me gustaría saber si ese despido que se va a producir y esa indemnización que tienen acordado con la empresa 45 días, ¿quién lo va a pagar? Porque puede pasar que desde el propio Ayuntamiento tenga que soportar indemnización, y con dinero público tengamos que pagar las indemnizaciones de despidos de trabajadores. Me parecería una vuelta más de tuerca. Y luego voy a ir punto por punto a lo que se va a recortar. La ruta 3. La ruta 3 hasta ahora era una recogida trasera y soterrada. Primero se hacía la soterrada y después la trasera. Se hacía así por las molestias que se cocenaban a los vecinos, porque la soterrada hace mucho ruido al sacar el depósito bajo cota por las cadenas que llevan, y ahora no, ahora se va a hacer toda la noche, por lo cual entendemos va a ocasionar molestias y perjuicios a los vecinos y vecinas por el ruido que lleva aparejado este mecanismo de recogida. Ahora, lo debemos entender también que la soterrada supone un grave peligro de accidentes de trabajo, porque nuestros vehículos están adaptados a esta recogida, pero no son específicos para esta recogida, como usted bien sabrá. Con una pluma los operarios y operarias el depósito y si fuera un vehículo específico tendrían que vaciarlo en la parte superior del camión. Pero como no es un vehículo específico, sino que es adaptado, pues la pluma tiene que llevar el depósito hacia la parte de atrás y vaciar el contenido del mismo. Ustedes dirán, ¿por qué está contando este hombre? Lo digo porque con estos vehículos se incumple el código de circulación. El artículo 92 del mismo dice, cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el conductor tenga que dejar su puesto, deberá observar, parar el motor, desconectar el sistema de arranque si se alejara del vehículo y adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso. Como con este sistema soterrado el vehículo tiene que bajarse de la cabina con el vehículo en marcha, porque si no está el vehículo en marcha no funciona el hidráulico y si no funciona el hidráulico no funciona la pluma, resulta que estamos contradiciendo una norma del código de circulación con este tipo de vehículos. Y luego resulta que en el artículo 93 del mismo código dice que en ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o indicir a confusión con los preceptos de este reglamento. Pero luego, si nos vamos a nuestra ordenanza, a la ordenanza de movilidad, en el artículo 40 dice que se entiende por parada toda la movilización de un vehículo que durante un tiempo inferior a dos minutos sin que el conductor pueda abandonarlo. Por lo cual, no solamente estamos recortando servicios a la ciudadanía, no solamente estamos con la acción de gobierno fomentando más paro, sino que también estamos incumpliendo el código de la circulación, también estamos incumpliendo las ordenanzas, nuestras ordenanzas. Y como ustedes comprenderán, esto es más serio de lo que parece. Porque, claro, hasta ahora los sindicatos no han entrado en estos detalles. Pero me temo mucho que a partir de ahora a lo mejor sí entran. Me temo mucho, puesto que la labor de los sindicatos con este ayuntamiento ha sido leal en todo momento. Otra cuestión que voy a pasar a hablar de ella, la ruta 8. La ruta 8 pasa de la noche a la mañana. Y nosotros entendemos que la frecuencia ya no es diaria en el barrio de esa vieja. Y que con este nuevo recorte va a ser menos diaria. Entonces, claro, cuando yo reviso el expediente, el contrato 15 barra 01, claro, intento buscar las frecuencias, si vienen en el contrato y si vienen en el pliego. En la cláusula 5, Organización General de Personal, volumen 4, libro 2, tomo 1, tenía que venir esa Organización General de Personal para ver en su día ese pliego, ese contrato, qué decía con respecto a las frecuencias. Y resulta que no, yo no lo veo. Me parece en el expediente, yo por lo menos no lo veo. Ya, aprovecho la ocasión para solicitar al concejal de contratación del contrato 15 barra 01, cláusula 5, Organización General de Personal, que por favor lo ponga a mi disposición, eso lo agradecería. Y le voy a dar los detalles, está en el volumen 4, en el libro 2, en el tomo 1. No lo he encontrado, debería de estar. Pues resulta que estamos, a lo mejor, haciendo recortes y estamos incumpliendo el contrato. Porque la ruta 8 ya no pasa con frecuencia diaria y a partir de ahora me temo que tampoco va a pasar, puesto que el corte se amplía. Luego, en cuanto a la eliminación del refuerzo para la recogida de la hoja, yo, señor Pérez, otoño va a ser todos los años. Va a haber otoño, va a haber caída de hoja. Entonces, yo no sé, yo recuerdo cuando ustedes estaban en la oposición, que se dedicaban a poner banderitas, donde consideraban y hacían una foto con una banderita, y alegaban que la ciudad estaba muy sucia y que se necesitaba una ampliación, servicio de limpieza. Y resulta que cuando gobiernan ustedes, el tema de las fotos con las banderitas se les olvidan por completo. Y es verdad que desde la oposición se ven las cosas diferentes que cuando se gobierna. Ya no se me da cuenta, de hecho. En cuanto a la eliminación del ciclo 5, refuerzo de Navidades y Reyes, pues también, Navidades y Reyes, como ustedes bien saben, también va a ser todos los años, y yo no sé cómo ustedes pretenden, con menos personal, con menos presupuesto, realizar el mismo servicio. Y en todo caso, si este servicio se mengua, lo suyo es que la tarifa que pagan los vecinos y vecinas por la recogida de basura y por la limpieza viaria también se rujera. Pero eso no lo vamos a reducir. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pérez, cuando nosotros ponemos carteles donde no debemos de ponerlos, nos llaman la atención. Y ustedes, cuando hacen que un conductor se baje del camión porque tiene que manejar la pluma, porque si no se baja del camión no puede manejar la pluma, y se apaga el motor, como dice el Código de Circulación, y como dice nuestra ordenanza, incumplimos el Código de Circulación. Y nosotros llamamos la atención a ustedes, porque están incumpliendo, o están haciendo que se incumpla el Código de Circulación, y están incumpliendo una ordenanza municipal. Porque con dos operarios, el conductor y un operario que ayuda al conductor, el peón, necesitamos dos operarios para enganchar el soterrado. Y se tiene que bajar del camión a la fuerza. Y tiene que bajarse del camión a... Ah, no. Usted se ha pasado por los camiones, porque a lo mejor no se ha pasado, no lo sabe. ¿Usted sabe que si en un camión se quita el motor de arranque no funciona el hidráulico? ¿Usted lo sabe? Pues si lo sabe, no diga que no. No diga que no, porque entonces estaría mintiendo. Porque es muy fácil decir, no, usted miente, no, usted no sé qué. No, yo no miento. Yo me podría equivocar, pero no miento. Porque yo, la ecuación esta, usted que nos acaba de... de explicar menos personal, menos presupuesto, misma calidad, a mí no me sale. A mí, menos personal, menos presupuesto, peor servicio. Las ecuaciones que usted dice, no es que con menos personal, con menos presupuesto, quitamos el refuerzo de la recogida de la hoja, quitamos el refuerzo de las navidades, dejamos de... de pasar un día por un barrio, que yo creo que ya se está haciendo. Que yo creo que ya está sucediendo esto. Y me dice que eso es mejor servicio. Ja, por favor. Ampárenlo en cuestiones económicas, ampárenlo en cuestiones las que ustedes consideren, pero no diga que con menos personal, menos presupuesto, vamos a tener mejor servicio. Porque es que no se lo cree, ni usted cuando lo dice se lo cree. Yo solamente espero que tanto el Código de la Circulación como la ordenanza de movilidad nuestra, de aquí del municipio, se cumpla. Solamente espero eso. Porque nosotros vamos a estar pendientes de que se cumple. A lo mejor no hace falta ahora despedir a un trabajador. A lo mejor no hace falta contratar a ocho más, a uno más por ruta. Yo solamente, pero que recapaciten, que esto lo echen para atrás, porque si no, a lo mejor tenemos que contratar a más personal, porque estamos incumpliendo el Código de la Circulación. Muchas gracias.